¿Qué tenemos aquí? ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo conseguimos! ¡Menudo grito de guerra! Gracias. Me ayuda a coger velocidad, creo. Falta poco. Respira. Lo intento. ¿Qué habrá ahí arriba? Estaremos a salvo mientras subamos. Estamos muy arriba. Siguen esperándonos. Vamos a aprovecharlo. Podemos animar a Hugo. ¿Crees que no os oirán? Tú gritas muy fuerte cuando quieres. Depende de lo que intente. Matarme. ¿A la vez? Sí. Uno, dos, tres. Espera. ¡Amicia! ¡Lucas! ¡Nos ha visto! Vamos. Es absurdo. Deberíamos jugar para que se divierta, no para evitar que se desmorone. Mientras no lo decepcionemos. Nunca. Mientras no lo decepcionemos.